¡Eso! ¡Locopo, brindadá! ¡Chaquichishe, buen! ¡Algo la baillita! ¡Ayuey, buen y ven! ¡Algo la baillita! ¡Sí! ¡Ayuey, buen y ven! ¡Nada, joda! ¡Eso, eso, eso! ¡Buena, carajo! ¡Buena, duena! ¡Buena, duena, duena! ¡Buena, chá! ¡Estás a un lugar, chá! ¡Estás a chupar! ¡No vas a chupar! ¡Eso, no estás aquí, cuñal! ¡Aquí, buen y ven! ¡Ya se, Gonzalo, sí, no! 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 ¿Dónde está el pasante ahora? ¡Quiero ver!